A punto de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Miki el próximo 11 de abril, Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Donde soy muy feliz y me siento muy plena y muy bien. Con numerosos proyectos profesionales a la vista y enamoradísima de Miguel Torres, es innegable que a la actriz le ha sentado de maravilla esta segunda maternidad. Así de espectacular pudimos ver a la Asturiana Noche en los Premios Ídolo, a los que acudió acompañada de su hija Daniela. He venido con mi niña, bueno que ya no es tan niña. ¿Con tu preadolescente? Con mi chica, con mi chica favorita. Qué compañía más bonita Paula. Sí, 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 además es que ella aquí hoy casi... Ella es feliz aquí. Nos está pasando a nosotros un poquito, ¿eh? Ah, pero sí, bueno, yo conozco bastantes, pero es verdad que ella, en donde tenga duda me va a poder echar un cable. La actriz también nos ha desvelado que la madrina del pequeño Miquis era la hermana de Miguel Torres y que por el momento descarta la boda con el exfutbolista.